Es en este parque de Kiev que el disidente bielorruso Vitaly Shishov fue hallado muerto colgado de una rama. Sin embargo, la tesis de suicidio no es la única línea de investigación con la policía valorando un ahorcamiento por asesinato. Las grabaciones de las cámaras están en el centro de la pesquisa y buscamos cualquier eventual testigo. Estamos verificando todas las pistas, ya sea por suicidio u homicidio disfrazado de suicidio. De 26 años, Shishov se marchó de Belarus en 2020 tras ser uno de los manifestantes más fervientes contra el presidente Aleksandr Lukashenko. Fue justo en Ucrania donde halló refugio y decidió crear una ONG de respaldo para otros bielorrusos, además de altavoz contra el gobierno. Hoy estamos en la Embajada de Austria para pedir al gobierno austriaco que cese de cooperar con el régimen de Lukashenko. Según su entorno, el activista se sentía amenazado desde hace varios meses y llegó a notificarlo a las autoridades ucranianas. El lunes, su pareja advirtió de su desaparición al salir a correr, mientras que el amigo que identificó su cuerpo advirtió que Shishov tenía la nariz rota. Repito que se trata de una ejecución con el fin de intimidar a todas las personas activas en Ucrania. Palabras que resuenan también en la opositora Zlatan Atikanoskaya, que se encuentra en exilio en Lituania. Entiendo que puedo desaparecer en cualquier momento, lo entiendo, pero creo hacer lo correcto y no puedo pararme. Incluso si algún día desapareciera, el movimiento continuaría sin mí. Las autoridades de Minsk no se han pronunciado todavía sobre la muerte de Vitaly Shishov.